Música Ya se vienen haciendo las convocatorias para las reuniones con los señores productores y así ya finiquitar todas las actividades para la presente edición, ingeniero Juan Salas. Sí, efectivamente se han hecho unos avances que se tienen que tomar en cuenta precisamente la conformación y formación de las comisiones y subcomisiones se realizarán mañana a las 10 de la mañana en el Salón Consistorial y quedan todos invitados, los criadores, las instituciones afines. Ya se les ha emitido también una invitación y ya se encargaron la semana anterior a hacer la entrega de dichos documentos y esperamos que tenga la gente necesaria como para formar las comisiones y subcomisiones. También se hará una entrega, una propuesta de reglamento para la feria y como también las informes de gestiones de premios que se están haciendo y básicamente sería la conformación de las comisiones y subcomisiones para la organización del evento ferial. En esta oportunidad sabemos, conocemos que la Municipalidad Provincial de Canchis es la responsable de esta edición 2016. Sí, efectivamente lidera toda esta empresa, es el ingeniero, el señor licenciado Manuel Zediscovich quien estamos a cargo de la organización de la feria Bambacucho 2016. En ese entender yo quisiera convocar a los productores, a las asociaciones de producción, ganaderos, autoridades, instituciones que vengan a ayudarnos, a conformarnos las comisiones y subcomisiones para realizar la feria del señor Bambacucho. Bueno, ¿qué requisitos debe tener esta organización, esas asociaciones para poder integrar una comisión o una comisión? Generalmente se está invitando a los presidentes de las asociaciones, a los productores de agricultores que son debidamente acreditados con el Ministerio de Agricultura, las agencias agrarias, a criadores de ganado ya conocidos, a comerciantes, artesanos y a gente que tiene una empresa de agroindustrias también a que nos ayuden a formar las comisiones de tal manera que este evento sea de mejor performance que los años anteriores. Bueno, seguramente luego de ello ya también se van a planificar las visitas al mismo campo ferial del señor Bambacucho para hacer algunas modificaciones, para dejarlo todo expedito para el mes de agosto. Sí, efectivamente, como primero tenemos que formar estas comisiones dentro de las comisiones están pues las comisiones de infraestructura, están las comisiones de espectáculos, están las comisiones de ganadería, de agricultura y así dividir responsabilidades y con nombres propios para poder trabajar de mejor manera en forma coordinada con todas estas comisiones. Es muy importante esta reunión ya que de acá prácticamente vamos a alinear los objetivos para que todo esto sea un éxito.